con esto estamos culminando ya todo lo que fue la actividad del día de hoy quiero invitar a todos los alumnos que nos acompañen al escenario a todos los que estuvieron con nosotros en este día para que suban para felicitarlos a todos ellos como se merecen y para que cada uno reciba un fuerte aplauso de parte de todos ustedes a los profesores por supuesto vamos a brindar un fuerte aplauso a todos los alumnos y profesores de la academia muchas gracias por esta hermosa gala chicos nos vamos a poner la foto oficial nos vamos a tomar una foto oficial chiquitos gracias gracias Gracias. Un aplauso para todos los alumnos de la Academia, la verdad que ha sido un privilegio por haber montado este espectáculo para ustedes, quiero agradecer a la profesora Ingrid de Teatro, un fuerte aplauso para Ingrid por todo el hermoso trabajo que hizo, se anunció, se pasó, felicitaciones Ingrid, también al profesor Jonathan por todo el trabajo que hizo con los alumnos, por la paciencia y la poca paciencia también. No, pero de verdad, a veces hay que ser bien disciplinados ahí para poder lograr objetivos, así que nada, quiero agradecerles chiquillos que se lucieron, fue un lindo espectáculo, sabemos que hay chicos que están partiendo, hay chicos que llevan un poquito más de tiempo, pero cada uno se gusta mediar como lograr una linda presentación, así que muchas gracias. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto, ¿sí? ¿Me pisa el vestido señorita? Bueno, yo quiero dar las gracias, perdón, yo quiero dar las gracias a cada uno de ustedes que está hoy en día aquí, para nosotros es muy importante contar con su linda presencia y quiero agradecerles buenas a nuestros profes, que gracias a ellos estamos acá. Estamos recién comenzando, pero, ¡ay, qué sé, bueno! Y hoy también quiero desear un feliz cumpleaños a nuestro profesor. ¡Sí! ¡Sí! ¡Y cantarle, es cierto! ¡Sí! ¿La mañanita? ¿Cantarle la mañanita entre todos nosotros aquí? ¿Les parece? ¿Les parece chicos? Ya, ya, bien, así la botiquetona acompañe para que sale un lindo cumpleaños a nuestro profesor Rodrigo. Profesor, al medio acá, por favor. ¡Sí! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti. ¡Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los bajaridos cantan, la luna ya se metió! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡El día en que tú naciste, nacieron todas las flores! ¡Veis! ¡El día en que tú naciste, naciste, nacieron todas las flores! ¡De la pila del bautismo cantaron los mis señores! ¡Ya viene amaneciendo y a la luz el día nos dio! Levántate de mañana Mira que ya amaneció Muchas felicidades Gracias, muchas gracias Muchas gracias Muy bonita sorpresa, si yo no me lo esperaba Así que muy agradecido De verdad, de corazón, gracias A cada uno de ustedes, gracias también Por todo el apoyo que nos da A todos los chiquillos Ella es la que los La ama, de hecho La aman, la aman Pero ahí no más Oye, muchas gracias Agradecido, de todo corazón ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Usted? Quería dar gracias a todos A mis compañeros, a las tías A los profes que son los que nos tratan de calmar los nervios Los que nos corrigen ahí Y gracias a mi mamá y a mi familia por estar aquí Por acompañarme esta noche Que ha sido el apoyo más fundamental aquí Y la persona que me mantiene de pie Y me tiene aquí Y gracias a ella he podido lograr todo lo que hoy estoy logrando Muchas gracias Yo también quiero dar el agradecimiento a cada uno de ustedes A todos mis compañeros, porque somos un excelente equipo A nuestros maestros, los tres, los siete Claro que más él, no sé por qué Más él Y otro punto, agradecerle a nuestra familia La paciencia La paciencia de todos estos días que hemos estado llegando tan tarde a la casa Eso se agradece mucho, porque uno siente el apoyo de su casa Eso, a celebrar Les quiero decir que gracias Rodrigo por tu cumpleaños Y queremos pasar a agosto Pero pasamos a agosto Y agradecimiento para ti, a mi mamá que está en el cielo cuidándome, ayudándome Eso, nada, más que nada A partir de las 18 horas está autorizada para transmitir programación para mayores de 18 años Muchas gracias chiquillos, muchas gracias por todos los aplausos Gracias al profesor, a nuestra profesora Y a todos los compañeros que son un excelente Nuestro maestro bailarín también Muchas gracias A mi madre que vino a acompañarme Muchas gracias mamita Todo lo que hago También es parte por ti Muchas gracias Muchas gracias público Bueno, yo también quisiera Permiso Yo los veo y me emociona mucho porque esto no se lograría Sin la exigencia Sin el maestro, el gran maestro que es El profesor, un aplauso fuerte para él Que si bien, nada de esto se lograría Nada de esto se lograría Así que muchas gracias profesor Por siempre corregirlo Ya me aprendí las letras de la canción No me equivoqué Así que eso, muchas gracias Ya, ¿alguien más desea hacer algo para ir cerrando? La Lulu ¿Quién es Lulu? La Lulu Bueno, yo también quiero agradecer A los profesores Aquí a mi amigo Y a mi familia Que recién estoy viendo con la luz y no se ve bien Por si acaso Recién estoy viendo que hay gente que no ha tenido De aquí a venir Mi familia, sí Tú, sí Pues él acaba de decir Sí Así que eso, como dice mi compañero Es súper importante Es un grupo bacán Lo pasamos muy bien Y sin el apoyo de nuestras familias Y que observen todo lo que es ¡Hola! Así que agradecía Agradecía de corazón Eso Y espero que lo hayan disfrutado Que es lo principal Lo hicimos con mucho, mucho, mucho cariño Salud Bueno, damos por finalizado entonces esta jornada de espectáculo Un aplauso más grande para todos los alumnos Para todos los apoderados Profesores Para Igui, para Jonathan Creo que pasen adelante Jonathan Jonathan Porque se merecen un fuerte aplauso por todo el lindo trabajo que hicieron Gracias por haber llegado a nuestra escuela Ha sido una linda labor Así que felicitaciones chicos Se los merecen Un aplauso por ustedes Y agradecer a Mal PC Producciones Que nos está grabando Ya saben Los pueden contratar Buscarlo en Facebook En Instagram Mal PC En un par de días Un par de semanitas Van a estar viendo estos maravillosos videos A cargo de este gran grupo De Don Fernando Beltrán Y la señora Malú Muchas gracias Y que lo sigan pasando bien Nos vemos Gracias Aplausos